¡Gracias por ver el video! Esperemos que haya controversia. Lo que vamos a debatir es sobre las famosas enfermedades emergentes en la consulta de la medicina de familia. Para ello tenemos a dos ponentes. Andrés Álvarez-Jobel, médico de familia. Trabaja, como veis ahí, en el Hospital Comarcal de Minera del Campo, en las urgencias. Es miembro del Grupo de Enfermedades Inficiosas de Somal Calénfic. Y, bueno, pues tiene o realiza actividades de docencia para la especialidad y para su ámbito de actuación en este momento, que es las urgencias. Como los goceadores, aquí a mi izquierda tengo a Javier Arranz, también médico de familia. Trabaja en Palma de Mallorca, como veis ahí, en el Centro de Salud. Arquitecto. Es miembro del Grupo de Enfermedades Inficiosas de SENFI, al que yo también pertenezco. Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional y también una ampliada trayectoria, precisamente, en enfermedades de este tipo, tropical y salud internacional. Participas en un grupo de trabajo a nivel del Ministerio, en la Administración de SENFIC. Y, bueno, pues nos va a dar también otra perspectiva de lo que son las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes, que si nos enseñamos a la definición, más o menos más aceptada. Como veis ahí, son enfermedades conocidas, en cuanto a su agente etiológico, y que recientemente han adquirido un carácter epidémico. Probablemente de mayor gravedad o extensión, incluso a regiones donde antes no existían. Una definición como tal, pero a mí me gustaría que el debate, quizás si nos enseñamos a lo que es esta definición, podemos siempre quedarnos en infecciones como que nos vienen de fuera. De hace tiempo también hay otros conceptos de enfermedades con las que nos enfrentamos los médicos de familia que no estamos acostumbrados a manejarnos. Son aquellas que son enfermedades nuevas, que no conocíamos, incluso aunque el agente etiológico podía ser conocido, pero no habían aparecido casos de esa patología. O aquellas enfermedades reemergentes, que son aquellas enfermedades que, estando en una determinada zona geográfica, de repente, por sus características epidemiológicas en cuanto a gravedad o incidencia, empiezan a ser un problema, un problema de salud. Y creo que nos tenemos que mover en estas tres definiciones, este tipo de patología. Seguramente cada una de ellas va a tener sus características y cómo las está enfocando también, en este caso, la sociedad. Porque muchas de estas enfermedades, no nos engañemos, probablemente salgan del debate, el motivo por el que nos llegan y porque son conocidas y porque nos hacen, incluso adoptan los políticos determinadas decisiones, es porque trasciende aquello que es algo más local y empieza a generar una cierta alarma social. En ello influyen mucho los medios de comunicación. Y yo creo que también ahí los médicos tenemos que estar en una labor, evidentemente científica, de analizar cuál es el problema real, qué riesgos hay para la población y cómo debemos de actuar. El grupo de enfermedades infecciosas, y no quiero estanderme mucho, en patologías recientes, como fue en su momento la gripe A o el virus del ébola, nos adelantamos un poco a esa necesidad, hicimos un posicionamiento, hicimos un documento científico y creo que eso estuvo realmente bien para que no se transformase en esa alarma social que muchas veces genera. Sin más, yo voy a empezar tú, Andrés, o Javier, nos va a hacer una pequeña presentación que nos puede introducir luego el debate. Si quieres te levantas y hablamos. Muy bien. Hola. Hola. Sí, bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, ya. Bueno, gracias José María por invitarnos a participar en este congreso. En este congreso que, hablando con Carlos Llor esta mañana, bueno, desde hacía 30 años no había un tema de infecciosas en un congreso nacional, la cual cosa, el grupo de infecciosas estamos encantados de que, sobre todo, de que estéis aquí. Bueno, muy bien. Bueno, ya lo ha dicho José María, soy un médico que está en el centro de salud. Hace muchos años, cuando en el año 97, hace ya 20 años, empezamos los grupos de infecciosas, digamos, autonómicos y ya el nacional después, pues uno de los primeros documentos que hicimos concretamente fue cosas de consejo al viajero y ahí empecé a meterme un poquito en esta historia. Hemos hecho otras cosas de infecciosas, pero bueno, es un tema que está ahí. Yo he titulado, no sé si habéis visto el resumen, exacto, yo he titulado la presentación Con enfermedades emergentes en un mundo crónico. Y lo digo así. Y si queréis hablamos del tema, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, vamos allá. Bueno, perdón, a los conflictos de intereses. Bueno, a mí me ha pagado Semfi venir aquí, lo cual agradezco. La gerencia de mi servicio me ha dado días de permiso sin sustituir, ¿de acuerdo? O sea, mis compañeros me están haciendo el trabajo. Y mi familia, ¿eh? Por supuesto. Una amiga nuestra dice que investigar en atención primaria es un hobby. Pues ahí está, ¿vale? O sea, que a mi familia también. Muy bien. Bueno, en el año 2005, unos compañeros del grupo de infecciosas, Miguel Ángel Mayer, Álvarez Pasquín y Carlos Leor también en aquel tiempo, hizo este artículo en atención primaria. ¿Qué papel desempeña en atención primaria el abordaje de control de nuevas enfermedades? Bueno, muy bien. 2005, 12 años después, ¿cómo estamos? Pues aquí, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, todos tenemos pacientes crónicos en la consulta y está bien, ¿no? Pero no voy a hablar de eso. Pero viene un poco al caso. Porque más o menos un 4% de los pacientes cumplen criterios de PCC o de paciente crónico complejo. En mi cupo de 1800, pues, unos 72. Y curiosamente, el otro día vino Masiana. Masiana es una paciente mía que tiene varios problemas de salud. Y os puedo asegurar que venía por, no sé, una analítica, estaba muy contenta, la analítica salió normal. Y dije, ah, pues, qué bien, ¿no? Me voy al cine. Y no diré, ay, ¿y qué película vas a ver? Bueno, pues me dijo la película y yo me quedé absolutamente sorprendido. Si después lo queréis saber, me lo tendréis que preguntar, ¿eh? Era una paciente crónica que, de repente, aparecía una cosa absolutamente extraña en la consulta. Bueno, pues esto ocurre a veces con las enfermedades emergentes. Y quiero insistir, en los 1700 pacientes restantes, pues, si ponemos esa pirámide de crónicos, pues, arriba de todo, con mayor riesgo, están lo que vimos el otro día, los que visitan a los amigos y parientes, ¿no? O sea, un alto riesgo y que se van a ir de viaje. Después los cooperantes, nosotros, cuando nos vamos por ahí, la gente que se va por trabajo y estudio, que es muchísima gente, ¿vale? Y, por supuesto, los turistas, ¿eh? Los turistas se van y se van a Tailandia, se van y tal, y bien. Entonces diréis, bueno, ¿y el resto? El resto, pues, no tienen importancia para las enfermedades emergentes. Bueno, pues, si estáis en mi caso, bajo mi punto de vista, el resto son contactos. Son contactos de estos otros. Por lo tanto, también pueden ser que cojan alguna enfermedad de ese tipo. Una masiana, pues, quizás podría ser estar metida ahí en ese grupito, ¿no? Cuando en el año 2015 el Ministerio nos llamó a la sociedad, nos quedamos todos sorprendidos porque era la primera vez que nos llamaba a la sociedad para participar en un documento nacional, para el Plan Nacional de Enfermedades por Transmisiones de Vectores. Hicimos una encuesta, 2.500 personas, 2.500 profesionales de primaria, y estos eran los conocimientos declarados sobre enfermedades. Pues, como veis, bajo, medio, chikungunya, un poquito dengue, la malaria un poquito mejor. Cuando íbamos un poquito más allá, en aquel momento de Zika, nada. El West Nile tampoco, bueno, el Mayaro ya, nada. Y después el Usutu o el Toscana, esto ya ni, bueno, nada de nada. Bueno, bien, esa es la realidad. Es normal, tampoco pasa nada, ¿no? Pero, ¿de qué enfermedades, o de las que yo quiero hablar, no? Bueno, pues, en los informes del CDC del año 2016, aunque aquí por el 2014 todavía no están publicados los datos de 2016, pues, en malaria, con datos de 2014 para publicar ahora, pues, malaria, 6.000 casos declarados en Europa, el antivirus, que conocéis bien, 3.700, la encefalitis centroeuropea, el dengue, el chikungunya, que hicieron un aumento importante en comparación al 2012. Y si a esto le ponemos justo después el Zika, pues, 2.130 casos, el 14% en España, ¿de acuerdo? Bueno, pues, están ahí. Esas son las enfermedades de las que, hablando solamente como emergentes, podemos comentar. De estas enfermedades en España, pues, quizás más recientemente, pues, los que sois de aquí en Madrid lo sabéis bien, ¿no? Crimea-Congo, preparaos el resto, ¿no? Por si acaso, cuatro comunidades más con garrapatas, con aislamiento de virus de Crimea-Congo, y más comunidades que todavía no la sabemos. La gripe aviar, por supuesto, H7N9, con 265 casos desde noviembre de 2016, un repunte muy importante en China, en la costa oriental de China. El MERS es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que, aunque parezca muy lejano, dos casos en España, porque eran personas que habían venido de hacer una preinigración a la zona, a la península arábiga, y que vinieron. Y para que os deis cuenta de qué estamos hablando, este MERS, este dibujo es muy bonito, es lo que pasó en Corea del Sur. En Corea del Sur llegó un señor, muy curioso, porque en Corea del Sur pasa lo mismo que aquí. Llega un paciente y se va a un hospital, como no le ha gustado mucho cómo le han tratado, se va a otro hospital, después vuelve a ir a otro hospital, bueno, fue a tres hospitales diferentes, contagiando a toda la gente que estaba en el servicio de urgencias, hasta que al final encontró a un super spreader y desencadenó todos estos contagios en nada, en diez días. Cerraron los colegios en Corea del Sur, un desastre. O sea que, bueno, realmente hay enfermedades que a veces llegan, no te las esperas y son capaces de hacer todo esto. Sobre todo, si los médicos que estamos en urgencias o en los centros de salud, ni pensamos en ellas. Y por supuesto, diría que con una clínica absolutamente, no sé, banal casi incluso, o muy poco definitiva, y tenemos este problema. Yo os voy a proponer aquí nada más, como conclusión, no me voy a acabar todavía, pero bueno, si queréis que acuerde, antes no hemos hablado con Andrés, si queréis interrumpir y hacer preguntas en medio, también está bien, porque si no, después al final no hay tiempo, o sea que me paráis y preguntáis. Bueno, pues yo me he inventado una cosa, no es que me me invente yo, hay muchas cosas que se llaman las cuatro V's, las cuatro T's, las cuatro A's, bueno, pues las cuatro V's, ¿no? Bueno, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en consulta. Viajes, vectores, las personas que visitan, aquella cúspide que hemos visto en la pirámide, y la voluntad, y la voluntad veremos de qué va. Muy bien, los viajes, bueno, pues hay cuatro cosas muy importantes. Y lo siento mucho, pero es que no las estamos haciendo, ni nosotros, ni enfermería, ni en triaje, ni en ningún sitio. Preguntar es algo tan sencillo como poner dentro de nuestro interrogatorio a cualquier persona que venga, oiga, o sea, ¿ha viajado en los últimos, no sé, seis meses? No digo, oiga, quince días, seis meses. ¿Ha viajado a algún sitio? Que no cuesta nada preguntarlo, pues no lo hacemos. Y vas a tener un paciente en urgencias de tu centro de salud, que viene con fiebre, o con un exantema, y en enfermería se hace en triaje, va a decir, rash cutáneo, y te lo encuentras en la consulta. Y nadie, ni nosotros, le vamos a preguntar. Pues, por favor, introducir dentro de vuestro interrogatorio esa simple pregunta, solamente si ha viajado recientemente. Y lo anotáis en la historia, esa es la siguiente cosa. Bueno, pues, por ejemplo, a Masiana se lo podríamos haber preguntado, ¿no? O sea, venía por algo, pues a lo mejor, oye, pues, bien. Bueno, lo siguiente, aconsejar. Bueno, aconsejar significa el que se va, ¿no? Y aconsejar, bien. Lo mismo que hemos visto el otro día en una charla sobre consejo al viajero. Yo os dejo estas dos cosas, que son las cosas que yo miro de entrada. Esta es una hoja de los NAZNAC. Los NAZNAC son los servicios británicos de medicina de viaje. Y tiene un apartado que es Outbreak Surveillance, donde tú puedes poner el país, le pones, pues, los últimos quince días, los últimos seis meses, ¿qué enfermedades hay allí? ¿Qué alertas hay? Como está ligado con Health Map, que es otra opción para ver localizaciones geográficas de enfermedades o de alertas, pues, bueno, ya te da una orientación de ¿por dónde puede estar el tema? Pues si hay polio, si hay difteria, si hay lo que haya salido, ¿vale? Esta es la primera, que yo suelo mirar. Y la segunda, que es más complicado, pero os podéis suscribir, si estáis muy interesados, es el Prometmail. Prometmail, que hay en español y también en inglés, constantemente te va enviando alertas de cosas, ¿no? Pues, yo qué sé, ahora, pues, Zika, polio, sarampión, la Elizabeth Kigia, una bacteria que todavía no sabemos de dónde ha salido y que en Estados Unidos está haciendo problemas dentro de los hospitales. Bueno, pues, te van llegando estos avisos y también es una forma. Pero también puedes entrar aquí y buscar y decir tal país y te dirá qué alertas ha habido por orden cronológico. Por lo tanto, eso ya tiene una orientación, tanto para el consejo como para alguien que retorna, ¿de acuerdo? Lo siguiente es anotar. Siempre escribir en la historia clínica. Todavía vemos pacientes que han venido de viaje, que se han ido de viaje a, da igual, un sitio de riesgo de malaria y allí nadie lo sabe. Y te viene después y tú no sabes que ha estado de viaje. Bueno, pues, anotarlo también en la historia en algún sitio. Si tenéis algún sitio específico, fenomenal. Si no, los que estamos en Mallorca, donde podamos. Y, por favor, recordar. Recordar que hasta seis meses después de un viaje, hombre, que sea un viaje de riesgo, pues, a veces, hay alguna enfermedad que pueda aparecer y que pudiera tener relación. ¿De acuerdo? Normalmente, esas enfermedades no van a ser especialmente importantes a nivel epidemiológico. Pero, bueno, interesante para vuestro paciente en concreto. Esa es la primera V. Viajes. ¿De acuerdo? La segunda V, los vectores. ¿Cuáles? Garrapatas, el mosquito tigre, las aves, los flebotomos. No sé cómo les llamáis aquí, en Mallorca, les llamamos beatas. Son una especie de mosquitos pequeñitos. Ahora los vemos. Curiosamente, aquella encuesta que habéis visto antes, cuando distribuíamos entre sí en la comunidad autónoma había mosquito tigre, que es uno de los vectores con motivo de Zika más con capacidad de transmisión dentro de nuestro país, pues, como veis, los conocimientos declarados apenas eran diferentes, o sea, muy similares. Incluso en Zika o con West Nile, muy realmente apenas diferentes. Es decir, que algo está pasando en la comunidad autónoma que o yo no me entero de que tengo el vector y que, por lo tanto, eso es un riesgo o no tengo suficiente información de otros ámbitos. Os presento los vectores. Aquí arriba tenéis un mosquito tigre cazado en mi consulta. Sí, es así. O sea, en Mallorca tenemos un mosquito tigre. Ya tenemos que empezar a trabajar en él. Abajo tenemos un Culex, que es, bueno, pues un mosquito muy normalito. Y los virus que suelen acarrear son todos estos de aquí. Pues dengue, Zika, chingungunya, este es muy chulo, lo ño ño, pero bueno. Fiebre amarilla, con unos repuntes de epidemias en este momento en Angola, en Nigeria, en Brasil, bastante importantes, con problemas en la vacuna. Comentábamos antes que la vacuna ha tenido que decir que la vacunación de fiebre amarilla tiene que ser la mitad de dosis para poder vacunar a toda la gente. O sea, por problemas de stock de vacuna de fiebre amarilla. Ya sé que también pasa con la hepatitis A, ¿no? Pero bueno. Este es el mapa. Hay una utilidad, un mapa que se llama Atrapa o Mosquito Alert, que podéis entrar y está online y te dice dónde se ha capturado. La gente envía fotos de los mosquitos tigres y puedes ver en tu zona si hay ese vector, porque es quizás el más, bueno, el que podría dar alguna enfermedad más exótica, por así decirlo. Pues también está online aquí. Flebotomus da otras cosas. Este es el que os decía, las beatas o los flebotomus, son como mosquitos, pero más pequeñitos y dan, bueno, pues como la leishmania, ¿de acuerdo? Está no por mosquito. Cuando dicen, la enfermedad que transmite el mosquito, no, la enfermedad que transmite el flebotomo, ¿de acuerdo? O el virus toscana, que también en España ha habido. Las garrapatas, que os voy a explicar a los que sois de Madrid de garrapatas, ya os lo debéis saber todo, ¿no? Bueno, pues esto. Aquí tenemos dos de los tipos. No las dos transmiten Crimea-Congo, nada más la de arriba, la de IALOMNA. La de abajo, que es la Ixodes, que es la más frecuente, no transmite esta enfermedad. Pero recordad, la encefalitis centroeuropea, seguramente vacunáis a gente que se va a estudiar a Alemania o que se va a hacer campamentos a Alemania, por ejemplo. Nosotros tenemos muchos alemanes en Mallorca y se van para allá, o muchos vuelos a Alemania. Y entonces, en los bosques de centroeuropea, mucha encefalitis centroeuropea. Está dentro del calendario vacunal y la tenemos aquí al lado, ¿no? No en España, pero sí con ese riesgo que comentábamos. También en los CDC tienen unos mapas donde tú puedes escoger el tipo que quieres de mapa, de mosquitos, de garrapatas o de flebotomos y te salen las fotos y sale también España con las zonas geográficas en las que aparecen esos vectores. También es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si no sabes que en tu casa tienes un vector en el jardín de al lado y tienes un paciente con zika, bueno, ¿quién dice que un día no vamos a tener un paciente autóctono que se ha infectado aquí porque tenemos el vector? Bueno, pues vale la pena saber si el vector está o no y ya te quedas más tranquilo. Muy bien, estos son otros vectores que algunos, bueno, para los que nadie se ha atrevido a preguntarme antes o no lo habéis visto y muy rápido, el antivirus, segunda causa infecciosa notificada en los CDC. El antivirus que nosotros no vemos, la mayoría están en Finlandia diagnosticados, hacen un síndrome renal y un síndrome pulmonar. Bueno, pues los roedores y tal, en Estados Unidos siempre van saliendo avisos de antivirus. El MERS por aire también, qué deciros de ébola o del Nipa, o de la fiebre LASA que también por contacto y que causó hace poco también una epidemia en Nigeria moderada. Bueno, también os aconsejo esta página. Fundación I.O. es una fundación que hace una página que se llama Viajar Sano, que da consejos, están muy bien, son compañeros de Semergen, Manuel Linares y Rosario Melero es una zoologa que realmente tiene una parte dedicada a vectores realmente magnífica. O sea, vale la pena leerlo, está muy bien y a ver si algún día le invitamos a que nos hable de vectores. Nos vamos a la tercera, bueno, los que visitan amigos, aquí nada más dos diapositivas, pero tener en cuenta una cosa importante, el riesgo elevado y la patología que ya podrían tener. Riesgo elevado, no os lo repito, ya lo sabéis, semi-inmunidad a los dos años, el riesgo de enfermar es superior por diversos motivos. Pero recordar que tenemos patología crónica que puede estar ahí y que quizás no estamos diagnosticando tanto el Chagas como el esquistosomiasis, ni hablar ya de la malaria. Lo veremos más adelante, recordáis, hay un documento de Chagas para su utilización en atención primaria donde se recomienda hacer no un screening a la población, pero sí bastante dirigido y quizás tampoco lo estamos haciendo del todo. Vale, y la cuarta V, que era la de voluntad. Bueno, voluntad, como mis compañeros, hablo de mis compañeros, yo también, pero bueno, mis compañeros que decidieron trabajar con Ébola, significa que estas tres entidades tienen que tener ganas de trabajar en el tema. Las sociedades científicas han hecho cosas, lo ha dicho antes José María, este fue un documento que hicimos cuando Ébola, intentamos hacer un documento muy práctico cuando no había nada, ni el CDC americano tenía nada, intentamos hacer esto. Creo que no salió muy mal, no sé, no sé si lo habíais visto. A veces la sociedad no comunica suficientemente que hay documentaciones. Pero también este documento de Chagas donde Senfik participó y que es importante para saber prevalencias, para ver qué actuación podemos hacer. O este documento donde Senfik ha participado que es de malaria que ha salido hace menos tiempo. Es decir, las sociedades tienen responsabilidades. Han hecho cosas pero todavía debe mejorar mucho la formación o debe mejorar la colaboración con otras sociedades implicadas en este tema. La administración, pues qué deciros, han hecho protocolos, los vamos a ver ahora, al menos dos, bueno, han hecho algunos más, pero deberían ser un poco más activas, por ejemplo, en la comunicación de las alertas. Es muy difícil que nos lleguen alertas, las alertas quedan paradas en algún sitio. Los epidemiólogos tienen miedo de enviarlas a los asistenciales para no generar alarma, pero reciben alertas de forma habitual. Mapas de riesgo, muy difícil conseguir un mapa muy local, complicadísimo. Ahora participamos en un comité de enfermedades y transmisiones por vectores, pues si podéis participar en alguno de ellos, oye, pues al menos estar ahí vale la pena. Los sistemas informáticos, ahora hemos visto la presentación de VIH donde tienen unas alertas donde te dicen, oye, este paciente podría cumplir criterios, pues eso no lo tenemos, o sea, un paciente que ha ido de viaje a título Márquez y viene por fiebre, ningún sistema informático te avisa, oye, pues eso no estaría mal y eso es responsabilidad de la administración y desde luego la colaboración entre comunidades autónomas que siempre es bastante complicada. Estos dos protocolos, el de dengue, chikungunya y zika, que salió no por el zika, aunque coincidió, ya estábamos trabajando en él antes de la epidemia de zika, pero al final metimos zika en medio, entonces está ahí y solamente he hecho para una parte concreta para atención primaria y que colaboramos SEMFIC, SEMERGEN y SEMJ también en este. Y este otro que también se hizo hace poco de picadura de garrapatas, que también SEMFIC participó. Ya vamos acabando. Bien, vamos bien. Ah, no, vale. Pues, ok. Ah, esto me queda. Bien, bien. No, 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 no. Vale, fuera. Nosotros, pues tenemos que, solamente nos enteramos por los medios de comunicación de los vectores, por lo tanto, yo creo que hay que mejorar nuestra formación. No podemos enterarnos por el periódico de los conocimientos que podemos tener. Bueno, el manual de enfermedades infecciosas está a punto de salir, pues alguna parte de importadas estará allí y allí lo podréis ver. Y en principio, ya está. Eso es todo. Un poquito. Muy bien.